La unidad educativa privada, Nuestra Señora del Camino, a través de su plataforma educativa Moodle, el Nuestra.online, te invita a disfrutar del siguiente recurso para apoyar tu aprendizaje. Ok chicos, para resolver la multiplicación de una cifra, tenemos que tomar en cuenta los elementos de la multiplicación. El 2 que está aquí abajo, en el multiplicante, va a multiplicar el 5, sería 2 por 5, 10. Coloco el 0 y llevo 1. 2 por 2, 4. Y una que llevo son 5. 2 por 3 son 6. Y aquí tenemos ya la multiplicación de una cifra. Debemos recordar siempre que este número que está aquí abajo, que es multiplicado, va a multiplicar a cada uno de los números que está aquí arriba. En el multiplicado. Ahora vamos a iniciar con una multiplicación de dos cifras. Debemos recordar que el multiplicador que está aquí abajo, el 5 pertenece a la unidad y el 2 pertenece a la decena. Comenzamos con el 5, que está en la unidad. 5 por 4, ven, ponemos el 0 y llevamos 2. 5 por 9, 45, más 2 que llevo, 47. Ponemos el 7, llevamos 4. 5 por 1, 5, más 1 que estoy llevando, son 9. ¿Ok? Ahora vamos con el 2 que está en la decena. Que va a multiplicar igualito a todos los multiplicantes que están arriba. En este caso sería 2 por 4, 8. ¿Por qué lo coloco aquí? Porque es el espacio de la decena. 2 por 9, 18. Ponemos el 8 y llevamos 1. 2 por 1, 2. Y una que llevo son 3. Aquí debemos realizar una suma para obtener el producto de la multiplicación. 0, más 0, o más nada, sería 0. 7 más 8 son 15. Ponemos el 5 y llevamos 1. Si coloco el 1 aquí, sería 9 más 9, 18. Ponemos el 8, llevamos 1. 3 más 1 que llevo son 4. Y aquí tenemos el producto de la multiplicación por dos cifras. Ok chicos, ahora vamos a hablar sobre las propiedades de la multiplicación. Tenemos la propiedad conmutativa y tenemos la propiedad asociativa. En este momento vamos a hablar de la propiedad conmutativa. Nos dice que el orden de los factores no debe alterar el producto. Si yo multiplico 25 por 12, y aquí 12 por 25, en ambos casos nos tiene que dar el mismo resultado. Aquí realizaremos una multiplicación sencilla, como ya les expliqué antes. 2 por 5 es 10, ponemos el 0 y llevamos 1. 2 por 2 es 4, y una que tengo son 5. Vamos ahora con el otro número. 1 por 5 es 5. 1 por 2 es 2. Ahora sumamos nuestras cantidades. Aquí nos da 0, aquí nos da 10 y llevamos 1. 3, 2 más 1 son 3. 3 quiere decir que aquí nos tiene que dar 300. Cuando invertimos las cantidades, 12 por 25 nos tiene que dar el mismo resultado. Colocamos una multiplicación sencilla igual. 5 por 2 es 10, ponemos el 0 y llevamos 1. 5 por 1 es 5 y 1 son 6. 2 por 2 es 4. 2 por 1 es 2. 2 sumamos, aquí nos da 0, aquí nos da 10. 2 más 1 que llevo y aquí son 3. Quiere decir que nos da 300 igual. Es decir, que al invertir las cantidades siempre el resultado nos debe dar igual en ambas multiplicaciones. Bien chicos, ahora seguimos con la propiedad asociativa. En la propiedad asociativa, en este caso tenemos 3 cantidades para multiplicar. En la asociativa debemos asociar de 2 cantidades para buscar un resultado. En este caso sería 5 por 22 me da 110. Este 110, que es la multiplicación de estos 2, lo voy a multiplicar con este 2 que me quedó aquí afuera. 110 por 2 me da 220. Para aplicar la propiedad asociativa, yo voy a multiplicar en este caso el 22 con el 2. 22 por 2 me da 44. Ahora este 5 que está aquí lo voy a multiplicar con el resultado que me dio aquí, que sería 5 por 44 me da igual 220. Quiere decir que en la propiedad asociativa yo voy a asociar dos cantidades, voy sacando la multiplicación y siempre el resultado final debe ser igual en ambas casas. Ahora seguimos con resolución de problemas de multiplicación. Un edificio tiene 16 pisos y en cada piso hay 10 apartamentos. ¿Cuántos apartamentos hay en el edificio? Lo primero que tenemos que observar es cuáles son los datos que nos plantea el problema. Los datos son 16 pisos y 10 apartamentos es lo que vamos a escribir aquí. Sería 16 pisos y 10 apartamentos. ¿Cuál sería nuestra incógnita? La incógnita la tenemos aquí donde están los signos de interrogación. ¿Cuántos apartamentos hay en el edificio? Esta es nuestra incógnita. Se inicia aquí y termina aquí. Debemos escribirla donde dice incógnita. ¿Cuántos apartamentos hay en el edificio? Recuerden siempre colocar los signos de interrogación porque esa es nuestra incógnita. ¿Cuál sería la operación? Tenemos que buscar de qué trata el problema, si es suma, resta o multiplicación. En este caso nos dice que hay 16 pisos y en cada piso hay 10 apartamentos. ¿Cuántos hay en total? Vamos a hacer una multiplicación sencilla. 16 por 10. Recuerden que todo número multiplicado por 0 nos va a dar 0. 6 por 0, 0. 0 por 1, 0. 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Realizamos ahora nuestra suma. Aquí nos da 0, aquí nos da 6 y aquí nos da 1. Entonces hay 160 apartamentos en el edificio. ¿Cómo colocamos nuestra respuesta? Basándonos en nuestra incógnita. ¿Cuántos apartamentos hay en el edificio? Entonces colocamos, hay 160 apartamentos en el edificio. Quiere decir que hay 160 apartamentos en el edificio. Espero que les haya gustado toda la explicación. Gracias. Gracias.